Hoy me siento solo, sin tu amor Me siento triste porque no estás A mi lado me duele el corazón Y hoy tengo que llorar Contigo fui feliz, pero hoy se apagó En esta soledad me siento triste Porque me faltas tú Y hoy quiero verte Yo solo viviré de tu recuerdo Y sé que no eres ser feliz Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Como una bella flor Aguina en mi ser En esta soledad me siento triste Porque me faltas tú Y hoy quiero verte Yo solo viviré de tu recuerdo Y sé que puedes ser feliz sin ti Yo solo viviré de tu recuerdo Y sé que puedes ser feliz sin ti Y sé que puedes ser feliz sin ti